La construcción de esta vía empezará en 2017 y reducirá el recorrido entre el Magdalena Medio y el Nordeste de 186 minutos a 69 minutos. Costará 400 mil millones de pesos y su operación requerirá otros 250 mil millones de pesos. Jalona todo el Magdalena Medio, está integrando el Magdalena Medio con el país completamente. Es una vía que si bien es una vía secundaria con la visión de la gobernación de que Antioquia piensa en grande, se está uniendo una región que ha sido totalmente olvidada por décadas y en este momento nos vamos a convertir en una vía de la de cuarta generación. El proyecto comenzará en el Magdalena Medio en el sitio llamado Cruza de las Flores y finalizará en Remedios en el Norteiste. Esta obra generará cerca de 2.700 empleos, tendrá una longitud de 102 kilómetros y 5 metros de ancho. Además, la construcción permitirá unir las concesiones Magdalena II y Conexión Norte. Nos acerca, estamos a un brinquito de Yondó. Ese es un sueño que se ha tenido hace muchos años. Es muy alentador repetir que va a ser una vía para 80 kilómetros por hora, que lo que hoy lo estamos recorriendo en tres horas, lo vamos a recorrer en una hora. El objetivo es mejorar la infraestructura vial del departamento. La construcción de esta vía se dividirá en tres tramos. En uno de ellos se ampliará el ancho de la calzada de dos carriles al pasar de 7.20 metros a 11 metros.